Todos unidos vamos a ganar Todos unidos vamos al mundial Contando a paso los días para que empiece la fiesta Que arranque el par y no pare, no importa que se amanezca La clave es jugar con garras para ganar la batalla Traigo la camisa puesta y mi apoya la plebada Vamos a gozar, vamos a bailar, se llegó el momento hay que celebrar Todos mis sueños voy a lograr, yo venceré, tengo que ganar Vamos a gozar, vamos a bailar, se llegó el momento hay que celebrar Todos mis sueños voy a lograr, yo venceré, tengo que ganar ¡Vámonos al mundial mi compa! Todos unidos vamos a ganar Todos unidos vamos al mundial Todos unidos vamos a ganar Todos unidos vamos al mundial Hay que ser valiente y gallo Y a nada tenerle miedo Yo vengo a mostrarle al mundo Que soy campeón y guerrero Mi corazón es de acero Y a los retos desafiantes Nunca se rinde en el campo Nació para ser triunfante Vamos a gozar, vamos a bailar Se llegó el momento, hay que celebrar Todos mis sueños voy a lograr Yo venceré, tengo que ganar Vamos a gozar, vamos a bailar Se llegó el momento, hay que celebrar Todos mis sueños voy a lograr Yo venceré, tengo que ganar Todos unidos vamos a ganar Todos unidos vamos al mundial Todos unidos vamos a ganar Todos unidos vamos al mundial Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar Se llegó el momento, hay que celebrar Todos mis sueños voy a lograr Yo venceré, tengo que ganar Yo venceré, tengo que ganar Vamos a gozar, vamos a bailar Se llegó el momento, hay que celebrar Todos mis sueños voy a lograr Yo venceré, tengo que ganar Lo不要 a lo largo, vamos a bailar Yo venceré, tengo que ganar Yo venceré como ganar